Y bueno mis queridos amigos, ¿cómo la están pasando? ¿Están disfrutando tanto como nosotros del programa? Espero que sí. Y ahora les vamos a presentar una secuencia que yo la tengo como una de mis favoritas y estoy segura que va a ser también la de ustedes. Nuestra secuencia cultural donde en esta oportunidad los chicos, los adolescentes van a estar ahí resolviéndonos algunas dudas, algunas preguntas que en esta oportunidad van a ser exclusivamente todo lo relacionado a nuestra independencia y a nuestras fiestas patrias donde van a poder llevarse efectivo. Tenemos 100 soles en efectivo como premio para el ganador. Así como ellos, si tú quieres participar no te olvides de poder escribirnos a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, absolutamente por todos los medios nos puedes ubicar. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros participantes en esta oportunidad. Recibimos primero a nuestra querida Alison, fuerte las palmas por favor para ella. Ella viene, ¿cómo está? Bienvenida representando a las chicas, a las mujeres y también al colegio Pedro Portillo. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, estoy muy feliz y emocionada. ¿Nerviosa? Un poco nerviosa, sí. ¿Por qué? A ver, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo te has preparado? Me he estado preparando, espero que sean las preguntas que he estudiado. Lo que has memorizado, ¿no? Sí. Lo que has estudiado, lo que has estudiado. Y el premio, por supuesto, lo más importante. Mucha suerte Alison, vamos a conocer a tu contrincante. ¿Ya? Recibimos con fuertes palmas también a Aarón. Fuertes las palmas para él, bienvenido Aarón, ¿cómo estás? Él viene representando a los chicos y al colegio La Inmaculada. Tenemos ahí, ¿cuántos años tienes Aarón? Dieciocho. A dieciocho, Alison. Diecisiete. Estamos por ahí, estamos por ahí, vamos a medir los conocimientos de los chicos, nos ponemos un poquito más en el centro. ¿Quién de ellos dos va a ser el afortunado que se va a llevar estos cien soles en efectivo? Así es, les repito nuevamente, ustedes ahí chicos que nos están viendo en su pantallita. Nosotras, a cincuenta. Nos repartimos, nos repartimos. Pueden ser los participantes de la siguiente semana. ¿Están listos? Empezamos. Ya, la persona que sepa la respuesta va a levantar la mano y va a ser la persona a la que mi querida Geli va a poner el micrófono para que pueda contestar. ¿Tienen cuántos segundos les damos? Me indica la producción, diez segundos para contestar, ¿ya? Si en los diez segundos no me dicen la respuesta, es punto anulado, ¿no? En caso de que alguno de los dos no sepa la respuesta, continuamos hasta tener nuestro ganador. Sí. Vamos, vamos a empezar. Vamos con todo, Marieri. A ver, a ver, a ver, a ver. La primera pregunta. ¿Con qué países limita el Perú? Cuando se cumpla el tiempo me indica producción. Con Chile, con Brasil, Colombia, Ecuador. Te falta, te falta uno. Bolivia. Bolivia. ¡Bravo! Un punto. El primer punto para las chicas, ¿ya? Continuamos con la segunda pregunta. Producción va anotando, por favor, atentamente, ¿cuánto van las chicas? En este caso, Alison y los chicos, en este caso, Aarón. ¿Cuándo se dio la declaración de la independencia del Perú? El 28 de julio de 1821. Me muero, Alison. Está nervioso, Marieri. Está un poquito nervioso. Vamos a darles tiempo. Otra oportunidad. Estamos en la segunda pregunta, ¿ya? Continuamos. A ver, también relacionado a nuestras fiestas patrias. Atentos. ¿Quiénes compusieron el himno nacional del Perú y quién lo cantó por primera vez? A ver. Lo compuso Agustín Velasco y lo cantó Rosa Merino. Bueno, en esta oportunidad hemos dado error a la respuesta, pero podemos continuar. Continuamos. Continuamos con la siguiente pregunta. Atentos, chicos. No hay punto, ahí estamos anotando, ¿no? Estamos 2 a 0. Muy bien. Tranquilos, chicos. A ver, a ver, a ver. Ya, uno es fácil, uno es fácil. Aarón, uno sude, se está sudando. Me pones nerviosa, no puedo más. Concéntrense. ¿Cuáles son los símbolos patrios? Facilito. El escudo, el himno, la escarapela. La bandera. Has dicho correcto, pero has dicho de más. Yo creo que es válido, que dice producción. No, le puedo poner por válido todavía. Todavía tiene tiempo. A ver, has dicho correcto, pero has dicho uno de más. ¿No? Por ahí. El escudo. El escudo. El himno. Y la escarapela. No. No, ya concluimos. Acabó el tiempo, terminó el tiempo. La escarapela, no. La bandera. Seguimos con las preguntas. La bandera. 2 a 0. Muy bien. Están nerviosos, están nerviosos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos del escudo nacional y qué significan? Por ahí. Los elementos del escudo nacional y qué significan? Vamos muchachos, concentración, que empiece todo el disco. Está dividido, ¿verdad? Hay un animalito. la vicuña. A ver, la vicuña. El árbol de quina. ¿Ya? Estás en ventaja, Alison. Tú ahí. Tiempo. Bien. Cornudo. Pero tú sabes, ¿sabes qué está pasando? Cornudo, dicen por acá. Ya. Vamos con el. Relájense. Con la siguiente pregunta, ¿ya? Concentrados. Concentrados. A ver, atentos. ¿Quién es el héroe de la batalla de Angamos? Tiempo. Tiempo. Se ha concluido el tiempo, pero no hay problema. Continuamos. Porque tenemos más preguntas. El héroe es Miguel Grause Binario, el caballero de los mares, ¿ya? Continuamos. A ver, a ver, a ver. Escogemos la pregunta. Va a ser esta. ¿Qué se celebra el 8 de octubre? Está fácil también. Está muy relacionada a la pregunta anterior. Está muy relacionada a la pregunta anterior. Ahí está toda la pista. Qué pasado, Aaron, estás nervioso. ¿Por ahí, Alison? La batalla de Angamos. La batalla de Angamos. Bravo. 3 a 0. Vamos 3 a 0. Eso es correcto, ¿verdad? 3 a 0. Sí, vamos 3 a 0. Vamos ganando acá con Alison, mi equipo. Continuamos. ¿Qué día se celebra el Día de la Bandera? Le damos la oportunidad. Vamos a darle la oportunidad. 28 de julio. No. 7 de junio. 4 a 0. A ver. Alison, sí se nota que se ha preparado. Esto también creo que les puede ser muy fácil, ¿ya? ¿A quién se le conocía como el brujo de los Andes? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Estaba muy cerca Andrés Avelino Cáceres. A ver, a ver. Vamos con la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Quién escribió las tradiciones peruanas? Vamos, Alison. Si te equivocas no importa, pero atrévete. ¿Quién escribió tradiciones peruanas? El Edcom. Sin miedo. Ay, sí. Vamos, tú puedes. Ay, me sale la huella. ¡Tambio tiempo! Culminado. Ricardo Palma. Seguimos. Siguiente pregunta. ¿Quién es el héroe de la aviación peruana? Eso está fácil. ¿Qué tienen por ahí? Conteste. Les voy a dar una pisa, les voy a ayudar. José Alberto Quiñones. Les voy a ayudar. A ver. Ya no hay ayuda. Ya. Igual, es el nombre del aeropuerto más importante del Perú. Cuando llegas a la capital, ¿cómo se llama el aeropuerto? Aro, por favor, ¿a dónde más te voy a ayudar? 4, 3, 2, 1, tiempo. Jorge Chávez. Muy bien. Iba a responder Mario, yo iba a levantar mi mano también. Que me interesa los 100 soles. Siguiente pregunta, ya vamos a llegar. Hemos pasado ya las 10 preguntas. Con esto vamos a llegar a las 10 preguntas. ¿Ya? ¿Qué prócer de la patria cruzó a Nado, el Callao, a Lima? Vamos por ahí. Aro. Que tenía la pañoleta. Tiempo. Ah, para ir. Era José, pero José Olaya. No José de San Martín. Esta es la pregunta. ¿Quién fue el héroe del combate del 2 de mayo? Tiempo. Tiempo. José Galvez. Continuamos. Nos queda nada más 2 oportunidades. 2 oportunidades. Pero vamos 5 a 0 Hasta ahorita Alisson va 5 y Aarón 0 Bueno, 4 a 0 4 a 0 nos indica la producción En teoría y en práctica Ya no podrías ganar Aarón Pero puedes seguir participando Ya vamos a ver Para hacer que alguien al colegio inmaculada Para que tengas 2 a 4 A ver ¿Cuáles son los idiomas oficiales del Perú? Quechua, el Aymara ¿Y? ¿Shipiú? ¿No? ¿Qué idioma es? ¿Qué idioma estás hablando, Alisson? Español ¡Bravo! Ahora escribamos 5 a 0 ¿Qué idioma es el Shipiú? Muy bien, le damos por válido, Alisson Muy bien, con eso Hemos culminado con la ronda de preguntas Y el premio que tanto estaban esperando Hacemos la entrega oficial a Alisson Ella viene del colegio Pedro Portillo Le damos los 100 soles Felicidades ¿Contenta? ¿Feliz? ¿Qué vas a hacer con esos 100 soles? No sé, todavía tengo que pensar Una difícil decisión Una difícil decisión Para toda la semana Ahí está la propina para toda la semana Chicos, muchas gracias por venir Por acompañarnos Y bueno, a seguir estudiando Ya falta poquito para terminar el año Están en vacaciones ahorita Pueden aprovechar para ir Descansar un rato Y volver con todas las energías Salón, tú tranquilo La vida sigue No te preocupes ¿Estás hablando? Los despedimos con fuertes palmas Por favor Y continuamos con más Aquí en Mente sin Quieta